Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de dónde nos estén mirando. Hoy tengo el honor y el agrado de traer a uno de mis más respetados y admirados colegas en la actualidad, que es don Lorenzo Ramírez, periodista especializado en economía, que como todos saben escribe en mercados, lo pueden encontrar con su magnífico ciclo de análisis, el gran reseteo, y acompañando con la columna despegamos al prolífico escritor y periodista César Vidal en César Vidal TV, que yo invito enfáticamente a que se suscriban y para escuchar los análisis de don Lorenzo, entre muchas otras virtudes, pero a la cabeza, que yo a don Lorenzo lo escucho con su atención. Gracias, Lorenzo, por venir. Muchas gracias a ti, Nicolás. Tú te ame, por favor, porque somos colegas y, de hecho, lo que quiero de entrada es felicitarte a ti por el trabajo que estás haciendo, que me parece un trabajo muy loable. He recomendado tu canal en cesarvidal.tv a todos nuestros amigos, especialmente en la investigación que hiciste de Epstein, la cual me sirvió para documentarme fundamentalmente y saber dónde mirar, unos programas que de verdad me quito el sombrero con ellos. Y, nada, pues, felicitarte porque estamos pocos en la lucha y cada día es más complicado salir adelante en este periodo de censura global. No sé cómo todavía aguantas sin que te hayan tumbado, porque a nosotros nos tumban un día y otro también. Ya sé que a ti también te ha ocurrido. Te advierto ya que solo el hecho de que aparezca ahí Lorenzo Ramírez ya hace que te la estés jugando, pero bueno, tú verás, ¿no? No tengo duda, Lorenzo, pero bueno, vivimos ahí tratando de saltear, estar un paso por delante del ex-algoritmo, que ya es una red neuronal, ¿no? Bueno, don Lorenzo, para aprovechar el tiempo, usted está comentando algo que me parece completamente sensato. Europa se suicida y yo lo que observo es, Klaus Schwab, amigo de ambas partes, amigo de Biden y amigo de Putin, está diciendo, ¡qué bueno! Se vino la desindustrialización, se termina el petróleo. ¿Qué opina usted? Cuéntenos. Yo creo además que últimamente, sobre todo con la última decisión de la Comisión Europea de lanzar ese plan bautizado como Repower European Union, ¿no? Que realmente es el mismo perro con, iba a decir, con distinto collar, pero con el mismo collar básicamente, porque lo que se apuesta es por esa más llamada transición ecológica, transición energética, que es básicamente lo que nos ha traído hasta aquí, ¿no? El principal problema aquí es confundir la intervención militar de Rusia, la invasión de Ucrania, con las sanciones que luego pone Occidente supuestamente a Rusia para paralizar esa escalada bélica, cuando son sanciones que realmente a quien hacen daño, fundamentalmente, es a la propia Europa, ¿no? Recordemos, hay mucha gente que no lo sabe, el gas ruso sigue fluyendo a Europa. Es más, la última semana se ha multiplicado el volumen de gas ruso que ha llegado a Europa, en contra de lo que mucha gente piensa, precisamente porque Rusia necesita esas divisas, necesita que le paguen por ese gas una vez que el Banco Central ruso tiene bloqueadas o congeladas sus divisas, ¿no? Entonces, ahora a Europa lo que está diciendo, también siguiendo a Biden y siguiendo a la OTAN, pues es que, bueno, Biden ha aprobado ahora mismo, ¿no? Esa prohibición para importar hidrocarburos de Rusia, apenas suponen un 3% de toda la demanda que tiene Estados Unidos, pero claro, para Europa el volumen es muy superior. Y siguiendo los dictados de la OTAN, pues los gobiernos europeos han decidido suicidarse, ya se venían suicidando con la mal llamada transición ecológica, yo le llamo la soga verde, porque sí, es una soga verde con la que nos estamos ahorcando directamente en Europa, porque yo soy un gran defensor de las energías renovables y creo además que son el futuro sin ninguna duda, pero no son el presente todavía. O al menos no son en el presente sin tener una energía de respaldo detrás. Europa decidió demonizar a la nuclear, prácticamente en todo el mundo se produjo esto. En todo el mundo se produjo esto. ¿Por qué no me gusta la energía de átomo energética? No quiero dar comentarios, pero yo no entiendo de qué me voy a tapar. ¿Gas no quieres? ¿Átomo energético no resguirás? ¿A qué me voy a tapar? ¿Dravá me tapar? No, droga también en Sibir, ¿no? Y depender del gas como energía de respaldo para hacer esa mal llamada transición ecológica. ¿Qué ha sucedido? Pues que Europa no tiene gas, entonces si no tienes gas y haces una estrategia energética en la cual basas toda tu estrategia en el gas de otro y además se llama Vladimir Putin, pues lo tienes complicado. Y ahora mismo, en lugar de apostar por energía nuclear, como por ejemplo ha hecho Francia, que es el único país que no siguió un poco esa línea, o directamente quemar carbón, abolir los derechos de CO2 y solventar una crisis energética que amenaza con acabar y con desindustrializar Europa, como bien comentabas, pues se pega un tiro en el pie. Claro, entonces ya nos tenemos que hacer preguntas. Luego muchos nos llaman conspiranoicos, pero si las decisiones que están tomando los gobernantes van en contra de los intereses de sus propios gobernados, esto por definición siempre suele ser así, pero es que en este caso además siempre va o va en contra también de sus propias naciones. Entonces, ¿a qué intereses están sirviendo los gobiernos europeos, esa propia Comisión Europea, esa propia bolsera? Pues evidentemente a esos mundialistas, a esos globalistas, a esos defensores de la Agenda 2030, da igual como los queramos llamar. Sí, claro que sí. Uno observa y realmente los intereses. Primero, además estas sanciones que han llegado a un grado delirante, ¿no? O sea, quitar al director ruso de la orquesta de Múnich o penalizar empresas que nada tienen que ver con el Kremlin. Es increíble realmente. La sanción más importante y de la que menos se habla es la congelación del acceso, el bloqueo del acceso a las reservas por parte del Banco Central ruso. Es decir, apartar a los bancos del sistema Swiss no se ha hecho, a los bancos rusos, básicamente porque entonces eso supondría no poder realizar esas transferencias para pagar los hidrocarburos. Entonces, se ha hecho una expulsión light, se ha cogido a siete bancos, several banks, decía la Comisión Europea en su nota de prensa, infecta, ¿no? Y entonces dicen, bueno, los apartamos del sistema Swiss, pero vamos a excluir los hidrocarburos de esa exclusión a su vez del sistema Swiss, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pues que el sistema Swiss sigue funcionando para el pago de hidrocarburos. Evidentemente, esto lo que provoca es echar aún más a Rusia en los brazos de China, que es la gran ganadora, como en todo lo que sucede últimamente, ¿verdad? Junto con Estados Unidos, que se va a convertir en el principal suministrador de gas natural licuado del petróleo a Europa, porque es a Estados Unidos a quien se lo vamos a comprar. Negocio redondo, energía más cara. Las empresas norteamericanas y Wall Street están muy contentos, también están muy contentos en China. Rusia hace, en este caso, el papel, ¿no?, de siervo, ¿no?, de China, anticipando lo que seguramente sea en el futuro Rusia, un estado vasallo de China, porque China considera a Rusia una extensión de su territorio, aunque tradicionalmente e históricamente hayan sido menos amigos, ¿no?, de lo que mucha gente piensa, pero yo creo que esa es un poco la idea, ¿no? Y al final el campo de batalla es Europa, que es lo que sucede siempre, ¿no? Al final Europa siempre es el campo de batalla en esta guerra entre Estados Unidos y China, en la cual, pues, Rusia está haciendo, pues, si me lo permites, de tonto útil, ¿no? No tengo la menor duda, la verdad, clarividentes palabras, realmente. Va a llegar un pueblo ruso agotado, una economía devastada, entregarse a los brazos de China, que es lo que el tío Klaus Schwab ha dicho, ¿no?, el modelo a seguir, el próximo hegemón, y bienvenido. Es que el Foro Económico Mundial promueve una desindustrialización, pero al mismo tiempo un sueño de cuarta revolución digital. Entonces, claro, ¿esto cómo se come? Porque las dos cosas a la vez parece que son difíciles. Primero es destruir para luego construir, ¿no? El orden y el caos, ¿no? Tan clásico, verdad, de esta gente, ¿no? ¿Cuál es el proyecto de Europa? El Next Generation EU, que es como se llama el proyecto, ¿no? Después del COVID aprobaron, porque Klaus Schwab, cuando pone toda la cara en las adores después de la pandemia, cuando se decreta la pandemia, saca su libro COVID-19 de Grey Ruizet, y ahí él plantea que los dos objetivos tienen que ser la digitalización y la economía verde, sostenible, resiliente, inclusiva, y todos los adjetivos que queramos, ¿no? Prologado por Ana Botín. Sí, ¿y qué hace Europa? Aprueba un plan Next Generation EU que se basa justo en eso. Básicamente ese es el pilar, ¿no? China dice, bueno, venga, yo participo también. Xi Jinping inaugura el Foro de Davos de este año, que lo ha inaugurado él, da el discurso inaugural y luego se va a su país a quemar carbón, como si no hubiera un mañana. Alemania, quemando carbón como si no hubiera un mañana. Y el resto de países europeos que no tienen energía nuclear, como por ejemplo España, preparando su suspensión de pagos o en su defecto su sometimiento eterno al Banco Central Europeo, que a ver qué hace ahora, si sube o no sube tipos de interés. Tenemos una recesión inflacionaria en la cual no puedes subir tipos porque entonces te terminas de cargar la economía y si no subes tipos tienes una inflación ya de por sí. Al componente monetario se sumaban los cuellos de botella de la ruptura de las cadenas de suministros globales y ahora es la ruptura de las cadenas de suministros globales porque nosotros mismos las hemos roto diciendo que estamos sancionando a Rusia. ¿A quién estamos sancionando realmente? A los ciudadanos rusos. Los ciudadanos rusos están muy acostumbrados a vivir este tipo de situaciones. A que ir a un supermercado y que no haya suficiente oferta. Pero en Europa no estamos preparados para eso. Y los hogares alemanes no van a tener ni siquiera posibilidad de calentarse ni de cocinar. En el programa que ha presentado la Unión Europea esta semana, Repower EU, lo que se plantea es a ver si el próximo invierno los hogares alemanes van a tener electricidad. Eso está en duda ahora mismo. ¿Y cuál es la solución? Sí, claro, es que es mortal. Esto a quien se lo plantearas hace unos años te diría que estás loco, ¿no? Y cualquier gobernante medianamente serio lo que haría, pues tendría que buscar fuentes de energía baratas, como comentamos la última vez que hablamos tú y yo, ¿no? Primero vamos a tener energía barata y luego vamos a intentar que contaminen lo menos posible y crear un modelo de transición energética. Pero un modelo de transición energética, por definición, es de transición. Necesitas un modelo de transición hacia donde quieras llegar. No puedes decir, bueno, pues yo voy a descarbonizarlo todo y ya está. Bueno, ¿y cómo lo vas a hacer? Con el gas de Rusia. Ahora ya el gas de Rusia es malo. Vladimir Putin es el mismo hoy que hace un año, que hace dos, que hace veinte. Básicamente es el mismo. Y luego, pues el hecho de que se hable mucho de la guerra de Ucrania, que evidentemente hay que hablar, porque es deleznable, ¿no? Pero no se hable de otros conflictos que están ahora mismo abiertos, están bombardeando Yemen, están en Libia bombardeando, claro. Mil muertos en los últimos años en Yemen. Pero en los colegios, ¿eh? No se dice salvemos Yemen, se dice salvemos Ucrania. Lo que hay que salvar es a los ciudadanos de sus gobernantes. A eso sí que hay que salvarlos. Pero en todo el planeta, ¿eh? Pero, por supuesto que sí, don Lorenzo. Como te he dicho, perdón, perdón. Me tengo que quitar el don de... ¿Cómo te tratas con César? Y me quedo impregnado como gente. Eso es un juego un poco que tenemos desde hace años, ¿no? Y que también forma parte del encanto del programa, ¿no? Pero tú te amé porque es que al final estamos en el mismo barco. Nos diferencian muchos kilómetros y algún que otro océano. Pero si viviéramos en el mismo país seguro que estábamos trabajando juntos. Que absolutamente que sí, Lorenzo. Bueno, entonces lo que observo yo es, claramente, esta es una nueva etapa. Y otra cosa a destacar es, Rusia fue anfitrión del ciberpolígono, del simulacro de apagón informático. Y ahora hay como una amenaza de guerra informática mundial mucho más creíble que de guerra militar mundial. Klaus Wobb está obsesionado con un concepto que es el concepto de la ciberpidemia. Que de hecho es lo que da origen a esos ciberpolígono que se pusieron muy de moda el año pasado, sobre todo porque después de la pandemia mucha gente lo ligaba a los juegos de guerra de la Johns Hopkins con el famoso evento. Y esa simulación de pido global, pero el ciberpolígono se lleva celebrando desde hace tiempo, ¿no? Bueno, ¿no te extraña que si los hackers rusos son tan malos y realmente son los que hacen los ataques en todo el planeta? Eso es lo que nos están vendiendo, los medios occidentales. Se les invite y se les diría que van a ser los que van a organizar el evento para protegerse de los hackers. Es muy extraño esto, ¿no? ¿Verdad? A ver, hackers rusos, hay muy buenos, hay muy buenos hackers en el Mossad, hay también muy buenos hackers en el Pentágono. Y luego hay hackers que son rusos, pero que trabajan para el Mossad y trabajan para el Pentágono. Hay hackers americanos que trabajan para los rusos. Al final es muy difícil saber de dónde viene cada cosa. Fíjate Anonymous. Anonymous, muchos pensaban que eran independientes. Anonymous son un brazo ejecutor también, ¿no? De esa élite, ¿no? Como queramos llamarlo, ¿no? Hay Wikileaks, me parece. Sí, sí. Hombre, yo a Wikileaks lo salvaría, ¿no? Porque yo creo que Wikileaks sí queda... Sí, yo creo que Wikileaks, además, el intento luego de demonizar a Sanch metiéndolo en un cesto que yo creo, a lo mejor estuvo alguna vez en ese cesto, porque ya sabes que para tener acceso a determinadas cosas pues tienes que jugar un poco el juego, pero la información que hay en Wikileaks yo creo que es indudable, ¿no? Que pone patas arriba muchas cosas y, de hecho, se ha intentado tapar y se ha intentado, sobre todo, hacer un culebrón de todo eso, basándose más en la figura de Julian Assange que en lo que realmente se estaba comentando, ¿no? Yo creo que el cambio de paradigma... Bueno, va a haber ciberataques, va a haber... Bueno, es que hace un año, un año y medio, hubo un ciberataque que paralizó todo el reparto de hidrocarburos en el este de Estados Unidos. El famoso leucto colonial, ¿no? Además, los ciberataques tienen un componente también que es demonizar las criptodivisas. Porque el hacker siempre cobra en criptodivisas. Pues evidentemente, para que no le pillen, ¿no? No va a pedir un maletín, ¿no? Como antaño, ¿no? De billetes no marcados. Los billetes no marcados... Un transferencia bancaria, menos aún. Exactamente. Entonces, lo tiene todo, ¿verdad? Porque es lo oscuro. Le echamos la culpa a otro. Nunca somos nosotros los culpables. Además, acaba con la capacidad del Estado para dar servicios públicos. Pero no porque el Estado no los pueda dar, que en realidad ese es el problema real. Sino porque hay un externo que lo ataca, ¿no? En España nos ha pasado con el servicio de prestaciones por desempleo, también, ¿no? Es una excusa en el fácil ciberataque. Y luego, claro, si cobran en criptomonedas, todos los que tienen criptomonedas son terroristas. Ese es un poco el marco que nos quieren vender. Y por eso es tan importante el tema de la ciberplandemia, ¿no? Yo creo que estamos ahora mismo en el nacimiento de una nueva era monetaria. Y creo que eso sí que es la clave de todo esto. Porque en el momento en el que al Banco Central de Rusia se le bloquea el acceso a los dólares, fundamentalmente, y al resto de divisas fiat occidentales, lo que se le está diciendo al Banco Central de Rusia es, oye, mueve ficha y logra no solo tener reservas en yuanes, sino plantea a tus socios en la OPEP acabar con el sistema petrodólar. Le han debido escuchar, porque Arabia Saudita ya no le coge el teléfono a la Casa Blanca. La OPEP Plus, que es el cártel de petrolero, ya ha dicho que no va a bombear más petróleo. Si hay un momento o hay una decisión por parte de los gobiernos de la OPEP Plus para empezar a hacer transferencias o hacer compra-venta de hidrocarburos en una moneda que no sea el dólar, es el fin del sistema petrodólar. Y de esto, ¿quién se beneficia? A China otra vez. Todos los caminos llevan a China. Parece que no está haciendo nada, pero todas las circunstancias, todos los hechos que suceden, le benefician a los chinos, que precisamente acaban de lanzar su yuan digital y están preparados para iniciar ese momento o ese nuevo paradigma de las Central Bank Digital Currencies, las monedas digitales de banca central, que competirán con el Bitcoin. No tiene nada que ver. Una es descentralizada, la otra es descentralizada. Y bueno, es que hoy mismo Biden, no sé cuándo vas a emitir esto, esto está en vivo, estamos en vivo ahora mismo, pero Joe Biden lo que ha hecho fundamentalmente es aprobar una orden ejecutiva por la cual ha determinado que es urgente el lanzamiento del dólar digital. Estamos en una guerra monetaria. ¿Por qué ha quebrado el sistema monetario? Lo comentamos, ¿no? La última vez que estuvimos hablando. Y bueno, pues yo creo que eso es indudable. El dólar digital es la evolución del dólar fiat, que ya directamente será digital, con el objetivo a medio plazo de que desaparezca el dinero en efectivo y poder aplicar los tipos de interés negativos en las cuentas corrientes. Es el sueño húmedo de todo banquero central, de todo ídolo, ¿no? De esa síntesis keynesiano-monetarista que tanto daño ha hecho a la economía global. Mientras, y Anet Yelland, no solo que sigue abogando por prohibir Bitcoin, sino que con la cumbre de Glasgow y Johnson de anfitrión logró la aprobación del famoso impuesto mundial a las empresas multinacionales. Bueno, es el primer paso para una hacienda global, que es otro de los objetivos que han tenido siempre. Las criptos se enfrentan ahora a un momento muy complicado, sobre todo después de que Coinbase haya decidido bloquear el acceso a muchos de sus usuarios utilizando la excusa de la crisis de Ucrania. Y además, su director jurídico en su blog ha publicado que esta va a ser la tónica general a partir de ahora, que pueden localizar Bitcoins, que pueden localizar compras masivas de Bitcoins. Así que la ofensiva regulatoria ahora va a ser exponencialmente muy elevada y sobre todo, bueno, pues acompañada de ese lanzamiento o esa aceleración de las monedas digitales de Banca Central. Decía Berlin romper piernas para entregar muletas me estás describiendo la tormenta perfecta la tormenta perfecta del socialitarismo mundial. Y Biden, para colmo, que cree que con esto va a reflotar su impopularidad, que es récord histórico para las elecciones de noviembre, ¿no? En el país de los tuertos el ciego es el rey, ¿no? Seguramente dentro de dos o tres meses Biden dirá mirad a Europa lo mal que está y mirad nosotros lo bien que estamos, ¿no? Pues claro, en el país de los ciegos el tuerto es el rey, ¿no? Destruir Europa tal como se está planteando, porque es una destrucción de Europa, tiene consecuencias notables que van a acabar golpeando, evidentemente, a Estados Unidos. Comenzando por una crisis financiera global que está ya en ciernes. De hecho, publicaba un artículo... ¿Y América Latina? Sí, América Latina también, que ahora mismo se está beneficiando por el incremento del precio de materias primas, pero que cuando venga el escenario recesivo y muchas de esas materias primas no se puedan comprar, pues lo pasarán mal. Y otra vez, ¿se beneficia a quién? Se beneficiará a China, que durante los últimos años, sobre todo durante la última década, ha tejido muy bien sus relaciones con América Latina al mismo tiempo que Estados Unidos las ha abandonado, siendo principalmente comprador de materia prima. Ahora mismo, China ha determinado como política número uno, como objetivo principal, abastecerse ante la crisis de desabastecimiento que se avecina. Y para ello, no solo ha contactado con muchos gobiernos de América Latina, sino que también se ha asegurado entrar en el capital de las grandes empresas rusas que se dedican a los hidrocarburos y a la exportación agrícola. Entre ellas, pues la todopoderosa Gazprom, que no va a desaparecer por el hecho de que no haya accionistas occidentales en su capital. ¿Hay algún loco que dice que esto lo está intentando hacer Putin para nacionalizar su economía? Esto es una barbaridad. Es una barbaridad y se está defendiendo en algunos círculos, pero no, evidentemente esto no es así. Bueno, convengamos que Gazprom no necesita accionistas europeos teniendo a Jorder, ¿no? Al ex primer ministro alemán en el directorio. Pero en cuanto a América Latina, que hay que destacar lo que significan Repsol, Marsans, Telefónica, Danone, la francesa. Son una serie de empresas europeas muy importantes, más importantes que las norteamericanas en América Latina, hay que decirlo. O sea, y cómo puede golpear la onda expansiva. Me llama la atención, yo estoy haciendo un documental sobre Ana Botín. El Banco Santander es el único banco europeo, el único banco español, perdón, en Rusia y en Nueva York, notable, y en Ucrania. También tiene una... Las relaciones que tiene Ana Botín con Larry Fink de BlackRock, con Goldman Sachs, con JP Morgan, son muy estrechas y han sido cuidadas a lo largo del tiempo. Santander es el banco elegido por el Banco Central Europeo para que sea uno de los tres o cuatro que puedan quedar en pie en la Unión Europea después de que se realice todo el proceso de consolidación bancaria bajo el manto de la Agencia Europea Bancaria. Va a ser una de las entidades y yo creo que BBVA será el sacrificado. De hecho, te avanzo ya para tu investigación. Si quieres, podemos comentar incluso otro día, si estás investigando esto. Se ha ofrecido ya directamente a Ana Botín, al Banco Central Europeo, para dar un golpe de timón y quedarse con BBVA y así matar tres pájaros de un tiro. Un pájaro sería Carlos Torres, el presidente de BBVA, que no lo pueden ver en el Banco Central Europeo ni en pintura. Otro sería el hombre de Erdogan en el Consejo de Administración de BBVA, que es el consejero delegado, Onurgen. Y el Banco Central Europeo está muy preocupado por la presencia en Turquía y sobre todo por haber expuesto el banco a Turquía. Todo esto hace que BBVA pueda acabar en manos de Santander, lo cual entiendo que es de interés para América Latina y para Norteamérica también, porque no solo está Santander en el sur de Estados Unidos, sino que es uno de los bancos que podría ser el absoluto monopolio de las entidades financieras en México, porque si ahora BBVA es líder y en el futuro Santander se come a BBVA, pues entonces evidentemente será el banco de referencia, el banco de la llama, ¿verdad? Cuyo presidente murió en extrañas circunstancias como bien sabes. Absolutamente, absolutamente, y por otra parte usted tal vez no conozca el trasfondo del poder de Ana Botín aquí. El presidente de Argentina, el mayor escándalo que ha tenido en su vida, el que nadie habla, de los cuales los dos principales testigos están muertos, fue con Ana Botín. Ana Botín decidió que el discípulo de Stiglitz que tenemos de ministro de Economía sea el ministro de Economía. Ojalá hubiera leído a Stiglitz, por lo menos, después de una, le servía el café, pero después de una reunión con Ana Botín cambiaron al economista más ortodoxo y serio del peronismo que era el que iba a ser el ministro de Economía por este muchacho que no tuvo en su vida una experiencia política o empresarial recomendado abiertamente por Botín, que la prensa económica lo ha dicho en su reunión con Alberto, es la principal banquera de Argentina, es la principal banquera de España, claro, pero también está por ser la principal banquera de México. Está esto. Y además, está en el programa Build Back Better de Biden, eso lo dice directamente la página del Santander. Y en el proyecto, bueno, en el proyecto, en el organismo del Foro Económico Global para la Gobernanza de las Monedas Digitales. También está en el Consejo la señora Botín con un papel destacado, sí, sí, es una gran colaboradora también del Foro Económico Mundial o el banco, podríamos decir, más que ella porque Ana Botín hay que entenderla un poco como la herencia de su padre, su personalidad, la verdad es que para comprenderla bien hay que analizar su paso por Reino Unido y como siempre era la niña, considerada como la niña del papá y luego el papá muere y entonces ella coge el testigo y siempre se le ha considerado que no estaba preparada, pero desde luego las alianzas que ha tejido y el poder que tiene la verdad es que le hacen un duro rival. Que me acuerdo además cuando Trump no se reúne con Sánchez pero se reúne con Ana Botín. Muchos episodios muy interesantes realmente. Que es el gran banco, el banco de bancos, entonces evidentemente es el elegido y bueno, pues ha tejido bien sus relaciones internacionales y es muy importante también ver como justo cuando el otro gran banco español, BBVA, estaba plegando velas en Estados Unidos vendiendo ahí su filial, Compass, dinero que luego ha tirado, ha dilapidado en la inversión turca, pues justo ahí es cuando Ana Botín se posiciona ya claramente en Estados Unidos donde ya estaba pero se posiciona aún más, apuesta por el mercado de Estados Unidos y luego Yaron Pavel anunciará su vida de tipos. Y está en Rusia. De hecho, Emilio Botín es el que oficia como anfitrión en la reunión entre Zapatero y Putin antes de fallecer. Emilio Botín era muy cercano al gobierno del Partido Socialista pero si hubiera habido otro gobierno también habría sido cercano. La naturaleza del Club Bilderberg. Bueno, yo siempre digo que los bancos son el mal porque son la otra cara de la moneda del Estado. Es decir, uno no puede funcionar sin el otro. Uno financia al otro y el otro a cambio le da el privilegio de poder estar permanentemente quebrado y de obligarnos a todos a utilizar un sistema financiero no solo corrupto sino fraudulento. Yo siempre recomiendo el libro de Huerta de Soto Dinero, Crédito bancario y ciclos económicos como referencia para saber por qué los bancos son el mal y un libro muy recomendado también a la gente de izquierdas porque la gente de izquierdas intuye que la banca son el mal pero en su diagnóstico y erran y tienen que hacer un diagnóstico desde el punto de vista liberal y en concreto liberal austriaco para darse cuenta de por qué los bancos son el mal. Si nos está escuchando alguien en Estados Unidos que seguramente sí pues que acudan a la fuente original que es Murray Rothbard y ese mystery of banking dentro de los libros de referencia. Y el caso contra la Fed ¿no? Otro gran libro. Tú estudiaste con Huerta de Soto y es bastante evidente en cada... Yo leí dinero, crédito, bancario y ciclos económicos antes de conocer a Huerta de Soto y eso es lo que me hace a mí entrar un poco con él. Luego yo ya no estoy para nada de acuerdo en muchos diagnósticos porque como bien sabes yo considero que ese capitalismo corporativo que estamos viendo en nuestros días es realmente pues una evolución del Estado y en ese sentido yo creo que Schumpeter iba mejor iba mejor orientado que los otros economistas austriacos ya sabes que Schumpeter aunque era austriaco se le consideraba un no austriaco porque no era defensor de las ideas de Mises y compañía. El suicidio del capitalismo en términos de Schumpeter. Sí, sí. Él tiene un libro bueno lo tengo aquí él tiene un libro que es Capitalismo, Socialismo y Democracia que explica muy bien cómo la verdad es que escoge una de las una de las pocas líneas en las que Marx llevaba llevaba cierta razón y la va evolucionando hasta ver cómo las grandes empresas se convierten en verdaderos ministerios que necesitan continuamente el apoyo del Estado para seguir creciendo engordando y sobre todo laminando la competencia que viene por abajo por eso a las grandes empresas les interesa que haya altos impuestos porque así las pymes no pueden competir con ellas porque ellos tienen músculo por eso a las grandes empresas les interesa que haya un salario mínimo por eso a las grandes empresas les interesa la negociación colectiva con los sindicatos porque así ellos pueden seguir siendo grandes empresas y las pequeñas pequeñas empresas y para eso el COVID ha venido muy bien y seguramente la guerra de Ucrania también. Absolutamente varias generaciones ya no sé si recuerdas Anthony Sutton en el Wall Street y el Wall Street West Street y el auge de Hitler y Franklin Delano Roosevelt yo creo que estamos viviendo exactamente eso otra vez y ya con con un desembozatismo desembozado por parte de los Gates de los Soros de los Buffett de toda la la camarilla de oligarcas plutocráticos antimercado declaradamente antimercado sí además ellos ellos son los que defienden la idea esa del capitalismo inclusivo que en realidad es un capitalismo de estado puro y duro lo que pasa es que le intentan dar la vuelta a la tortilla para que parezca otra cosa por cierto capitalismo inclusivo a Dalit el Papa Francisco al lado de Lady Lin de Rothschild los Rockefeller y toda la camarilla los sospechosos habituales ¿verdad? claro que sí los mismos sospechosos habituales que han estado calentando el adispero de Ucrania desde hace más de un año y medio menos mal Lorenzo menos mal que bienaventurados los pobres porque los Rothschild no me los veo sí heredarán heredarán la tierra decía Jesús bienaventurados los pobres yo creo que si Jesús los Rothschild creo que no están muy bienvenidosos hombre los Rothschild es que son más otras cosas solo hay que ver la mansión del varón y esa fuente que tiene ocultista dedicamos un programa en el Gran Reseteo un poco a explicar también la conexión ocultista sé que tú también lo has investigado Diego Reyes también de Nocturna Radio en Colombia también los ha investigado al final hay información lo que pasa es que como en los grandes medios esto no sale no aparece son todo teorías de la conspiración como los laboratorios de bioterrorismo que había en Ucrania que era teoría de la conspiración hasta que a Victoria Nuland otra señora que deberíamos analizar en profundidad Victoria Nuland o a su marido Robert Kagan ese sí que es peligroso ¿verdad? el del proyecto por el nuevo siglo americano que ahora ya admite que hay territorios del Pentágono en Ucrania bueno en Ucrania y en otros 35 países y dos datos interesantes violando una normativa internacional Estados Unidos está violando una normativa internacional de armas biológicas y lo admite desde la primera guerra mundial y lo admite la que es embajadora de la OTAN en Estados Unidos en la OTAN es espectacular yo creo que el escándalo no puede ser mayor pero bueno seguramente también sea una teoría de la conspiración para muchos ¿verdad? 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 has biological research facilities which in fact we are now quite concerned Russian troops Russian forces may be seeking to gain control of so we are working with the Ukrainians on how they can prevent any of those research materials from falling into the hands of Russian forces should they approach claro que sí y por otro lado dos datos muy interesantes el padre de Blinken que es el secretario de Estado de Biden el padre de Donald Blinken y Roman Abramovich que es la mano derecha de Putin tienen negocios conjuntos en Israel nadie lo dijo tampoco hay unas cuantas cosas Blinken que fue asesor de seguridad nacional durante el gobierno de Obama y con la vicepresidencia de Biden entre 2003 y 2015 que es cuando se produce el golpe de Estado de Maidán en Ucrania con John McCain con John McCain de maestro de ceremonias y Victoria Nuland diciendo que había que mandar a tomar viento a la Unión Europea con ese FAC de UA y el personaje del cual hoy algunos hablan que es el patrón de Zelensky Igor Kolomoisky el que contrata Hunter Biden chipriota israelí ucraniano si 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 yo no se si tu sabías que el era aliado de Yanukovych y se dio vuelta en el 2014 para financiar el batallón Nasov y luego después debió hacer algo malo porque al final Estados Unidos le mete mano y le denuncia por lavado de dinero un lavado de dinero que estaba haciendo para Hunter Biden vía Letonia el dinero de Burisma Holdings de la famosa sociedad ucraniana gasista iba de Ucrania a Letonia y de Letonia a Chipre y mucha gente decía bueno y por qué va a Chipre bueno es que Igor Kolomoisky es de Chipre también que para colmo Ucrania tiene prohibida la doble nacionalidad y él tiene triple él tiene triple y presidía un banco que se llamaba Private Bank Private Bank que después cogía todo ese dinero y se lo llevaba ¿a dónde? a Delaware Estados Unidos es maravilloso el estado de Biden para que no lo sepa es una cosa es maravilloso no que siempre recomiendo que luego la gente vaya a comprobar todo lo que decimos porque se van a dar cuenta de que la realidad es mucho peor que de lo que estamos comentando y busquen al economista ruso Michelle Hassin y sus comentarios sobre la alianza ya hace tres años entre Putin y los Rothschilds como para terminar de completar el cuadro ¿no? o sea lo mismo que Kissinger hoy Putin es el presidente en activo que más veces ha recibido a Henry Kissinger en visita oficial hay que ver también es verdad que seguramente sea uno de los políticos en activo que lleva más tiempo presidiendo un país ¿no? y Kissinger lo mismo ¿no? en el otro sitio sin la menor duda bueno Kissinger ya es una cosa de cien años ¿no? es notable realmente el entusiasmo de estas personas por seguir mandando ¿qué cosa Lorenzo? bueno vamos de conclusión porque no quiero quitarte más tiempo uno de los primeros con los que contactó como explicabas tú en tu programa sobre Epstein ¿verdad? Epstein fue precisamente con Kissinger ¿verdad? que se hizo pasar por periodista ¿no? y le llamó por teléfono ¿no? para saber un poco y se leyó todas sus obras ¿verdad? como hizo con Soros ¿verdad? ya por aquellos tiempos y estamos hablando ya de hace años ya estaba claro quién manejaba los hilos parece que todo esto es muy nuevo pero yo creo que todo se inicia fundamentalmente en el Club de Roma esa idea del decrecimiento esa idea de lo sostenible esa idea de que el hombre es un virus para la propia humanidad y a partir de ahí pues inicia ese proyecto ¿no? de globalista totalitario antidemocrático como queramos llamarlo y ahora lo que estamos es en una etapa en una nueva etapa de todo eso claramente y por otro lado recordar que Epstein acompañando en realidad a este empresario de Siagram ¿no? del Congreso Mundial Sionista son los que viajan a visitar a Gorbachev en plenos años 80 a preparar la perestroika en comitiva yo lo que creo ahora mismo que es muy importante es que no nos perdamos en toda la información que nos está llegando de la guerra todas las guerras cuando se están produciendo en tiempo real es muy difícil saber lo que está ocurriendo porque la propaganda de los dos lados es masiva es un arma más es una herramienta más dentro de unos años dentro de unos meses seguramente podremos sacar algunas conclusiones de lo que está pasando ahí dentro pero como sucedió en el caso creo que es muy importante no pensar tanto en el origen aunque ya sabes que yo he sido una de las personas que más ha investigado ese origen y creo que he llegado a una conclusión que además hemos expuesto en otros programas y yo creo que está clara ¿no? pero yo siempre he defendido que no había que perderse en el origen porque entonces no íbamos a darnos cuenta de lo que se estaba haciendo utilizando como justificación esa pandemia el tema de la guerra de Ucrania es exactamente lo mismo ahora se están poniendo unas bases se están sentando una serie de principios que van a quedar para la posteridad que la inflación es culpa de la guerra de Ucrania algo que es completamente falso es completamente falso la inflación el día de antes de la guerra de Ucrania la semana de antes de la guerra de Ucrania el año antes de la guerra de Ucrania ya era un problema decían que era algo pasajero no la crisis económica la recesión que viene ahora mismo va a ser culpa oficialmente de la guerra de Ucrania no es culpa o responsabilidad de una serie de errores que se han cometido durante muchos años y que se van a seguir cometiendo porque como siempre que hay una crisis lo que nos va a decir el Estado es que hace falta más Estado y las empresas las grandes empresas nos van a decir que sí que hace falta más Estado porque es que realmente esas grandes empresas viven gracias al Estado y cambian y modifican y esto sí que es algo relativamente novedoso modifican los ingresos derivados de la venta de bienes y servicios por los ingresos derivados del dinero que pagan los contribuyentes que al final acaban sus bolsillos de una manera o de otra si se da ayudas directas a las familias si se da una renta básica eso beneficia a las grandes empresas si hay subvenciones y hay proyectos para digitalización para energía verde eso beneficia a las grandes empresas y al final son las dos caras de la misma moneda como sucede también con el sector bancario entonces estemos muy atentos a esos movimientos y por favor que no nos los vendan como una serie de iniciativas que son por nuestro bien porque en realidad es todo lo contrario van a condenar a una recesión eterna a la Unión Europea y veremos que sucede con Latinoamérica con Hispanoamérica y con Estados Unidos China va a ser la gran ganadora no tengo ninguna duda y con estas palabras cerramos este magnífico reportaje con Lorenzo Ramírez ya saben gracias por ver el video Gracias por ver el video